Música Una de las características principales es que incluimos toda la burlanda posible, o sea, maximizamos la dieta con burlanda y a partir de ahí el resto, digamos, es como cualquier otro encierre a corral, con fibra, con energía, distintas fuentes, maíz, traemos maicillos de la planta de etanol también, o sea, tenemos algunas ventajas competitivas por la cercanía de la planta de etanol, básicamente. La recreación del estiércol se hace dos o tres veces por semana, se barra el hormigón de los corrales y eso se lleva a la planta y se incorporan los digestores y las bacterias metanogénicas son las encargadas de producir el gas, el biogas que tiene metano, que es igual que el gas de la hornalla, que sacás de la hornalla para calentar el agua, es el mismo gas que producimos nosotros acá, pero es de origen biológico, es renovable. Bueno, mirá, para dar un ejemplo, el recuarto consume 60 megavatios toda la ciudad, de 60 y 70 megavatios, y nosotros producimos 6,6 megavatios de energía renovable, o sea, es casi el 10% de energía que se consume en la ciudad.